El cambio cultural y la rápida velocidad de cambio en la que estamos inmersos provoca nuevas necesidades y nuevos contextos de aprendizaje. Coherente con su misión de servicio y compromiso con la sociedad, la Universidad de Deusto, partiendo de su experimentado modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en la persona, ha diseñado un modelo propio de formación dual único apoyándose en la metodología Work-Based Learning. El modelo Deusto de formación dual se caracteriza por la cooperación entre la Universidad de Deusto, organizaciones e instituciones públicas para el codiseño, coimplantación y la coevaluación de procesos de aprendizaje que contribuyan a que sus participantes adquieran, de una manera mucho más cercana a la realidad y, por lo tanto, más significativa, sus competencias personales y profesionales. El modelo Deusto de formación dual implica un trabajo en cooperación entre diversas personas y agentes que, con diferentes roles y desde diferentes perspectivas, asumen su parte de responsabilidad en el proceso de aprendizaje del participante. Desde los decisores, que con visión estratégica apuestan por la formación dual como manera de preparar mejor a las futuras generaciones, pasando por los coordinadores, quienes liderarán la puesta en marcha de los procesos necesarios para su implantación, llegamos a los facilitadores, personas clave en el proceso de acompañamiento al participante en un programa dual. La contribución de todas estas personas, formadas y capacitadas en la Escuela de Facilitación de la Universidad de Deusto, garantizará que los participantes en nuestras titulaciones duales obtengan una mejor experiencia de aprendizaje y se beneficien del valor que aporta el trabajo en cooperación entre la Universidad de Deusto y las organizaciones. Estamos generando, en definitiva, un ecosistema mucho más plural y diverso, que trabaja a ritmos conjuntos y ofrece un mayor valor al participante, que se traduce en una capacitación diferente, potenciando el desarrollo de competencias, actitudes y valores, una rápida adaptación a las necesidades y realidades del mercado laboral y una mayor empleabilidad. Modelo Deusto de formación dual, un modelo de trabajo en cooperación por y para la transformación personal y profesional de las personas. Modelo Deusto de formación dual, un modelo de trabajo en cooperación y profesional de la Universidad de Deusto.